Fui al árbol, nunca deje de crecer Fui alimento y refugio a mi ya te sedes Yo me muero por volver a nacer Por volverme a mi, tu te mueres Soy la nada, soy el todo, todo, todo Tú eres yo y nada más Tú eres mío, siempre mío, mío, mío Lo que llevas, lo que das Soy la nada, soy el todo, todo, todo Tú eres yo y nada más Tú eres mío, siempre mío, mío, mío Lo que llevas, lo que das El universo con el viento Su sagrado aliento me tumbó Pa' que sea mensajero De la vida cari Y ganó mi mamí De la selva viviente Un misionero Soy la nada, soy el todo, todo, todo Tú eres yo y nada más Tú eres mío, siempre mío, mío, mío Lo que llevas, lo que das Soy la nada, soy el todo, todo, todo Tú eres yo y nada más Tú eres mío, siempre mío, mío, mío Lo que llevas, lo que das Tú eres mío, siempre mío, mío, mío Lo que llevas, lo que одно más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pensamiento en el futuro Armado con flores voy cruzando el mar Soy la vida y te sigo llamando Dentro de ti Tu camino a la suerte Te devuelve A mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¡Gracias!